Hola, hola, por aquí saludándoles nuevamente para las personas que vieron nuestro video en vivo hace unos minutos pues les tenemos mala noticia. La primera parte se cortó de momento, ahorita lo quise editar en la computadora y no me salió, es decir que se borró. Y el segundo, pues se corta, se frisa, entonces en poca palabra no funcionó el video en vivo que hicimos hace unos minutos. Entonces hemos decidido con mi esposo hacer, grabar uno el día de mañana para mostrar todas sus inquietudes acerca de Postmark, cómo comenzar, cómo vender, incluso le estábamos diciendo en esos videos dónde conseguir caja gratis y muchos más ti que le van a ayudar a comenzar su negocio en Postmark. Así que mil disculpas por este inconveniente. Como les dije, es nuestra primera vez usando este video en vivo y de verdad que no funcionó. Y cuando las cosas no funcionan, pues no hay que frustrarse, sino volverlo a hacer. Entonces lo vamos a hacer el día de mañana y no les voy a asegurar que lo voy a subir mañana porque como tengo niños es un poco complicado hacerlo en la tarde, entonces mayormente estos videos los hacemos en la noche cuando ellos duerman. Así que lo hacemos mañana y los subimos el sábado para que ustedes los vean. Pero para que no pierdan tiempo, me pueden dejar todas sus preguntas aquí abajo. Así antes aprovechan y nosotros le podemos contestar todas sus inquietudes, todas sus preguntas mañana en el video que vamos a subir para el sábado. ¿Ok? Entonces bueno, buenas noches, sígansela pasando súper lindo. Feliz día de San Valentín. Mil disculpas. Suscríbanse. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo suba video. ¿Ok? Y muchas gracias a todas las que me han apoyado. Muchas gracias a las de Instagram que me apoyaron suscribiéndose para concursar en el concurso que hice hoy día por San Valentín. Y felicidades a la ganadora. Habrán muchas sorpresas, muchos concursos más, incluso un sorteo que vamos a hacer para YouTube por el día de San Valentín. Pues ya lo vamos a hacer el día sábado. O sea, no es que lo vamos a hacer el día sábado. Ustedes van a colocar en el video que vamos a subir el sábado, corazoncitos, y la palabra suscrita para que puedan participar. Ya ustedes verán en el video del sábado que voy a subir con más detalle. ¿Ok? Entonces, mil disculpas. Que sueñen bonito. Y bueno, nos vemos el sábado, Dios mediante, con otro videíto. Bye.